MACHAPA HIGHTS What you didn't know Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Sentimiento, Torito Pero de repente todo cambia, te hago falta, si me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Ay, man Será un infierno, te confieso, si algún día tu deseo... DJ Chucho Bar DJ Chucho Bar Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Directo al corazón Música solo para enamorados como tú Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Sentimiento, Torito Pero de repente todo cambia, te hago falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal y tengo miedo porque te amo más Música... 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 Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar. Y ya no sé qué pasará cuando vea que en verdad te vas. Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar. Y tengo miedo a cometer un delito porque hasta me puedo matar. Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar. Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar. Son complicadas, pero hay camaras. Chichilla, chachas. Si tú te vas que hasta me puedo matar. ¿Qué te vas sin pensar que hasta me puedo matar? Y tú te vas.